Alma Solano, secretaria de Salud de Barranquilla, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para reducir el embarazo en los adolescentes y orientarnos sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos muy contentos por la respuesta de todos nuestros pelados. Están animados, receptivos, pero sobre todo con una actitud responsable a su salud sexual y hacia su vida. Queremos darle nuevos valores y herramientas para que nuestros jóvenes puedan enfrentar todos los riesgos y los dilemas que les genera la vida. Aseguró que más de 3.000 jóvenes se han visto beneficiados con las diversas acciones que toma el distrito para disminuir las cifras de embarazo en las adolescentes y orientarlas sobre los métodos de planificación. En Barranquilla tenemos una cifra de 18.5% de adolescentes embarazadas en los últimos tres años. Nos hemos mantenido en ese valor, pero no hemos logrado la meta que esperamos. Es por eso que el compromiso tiene que ser de todos. Trabajar de la mano con los padres de la familia, los profesores, pero sobre todo hablándole claro a los estudiantes. Parece interesante porque nos están educando más que todo para estar prevenidos sobre la sexualidad, tener más claro lo que nosotros queremos a futuro y no dañar nuestras metas. Colegios del distrito, universidades, EPS, IPS y fundaciones se han unido a la Feria de Sexualidad Responsable que organiza la Secretaría de Salud para ofertar servicios de prevención de los embarazos.